El 40% de los productos que se consumen en este país son originales del contrabando. En general, hay unos sectores que son un poco más, dependiendo de la época, cigarrillos, licores, algunos alimentos, bebidas, pueden llegar hasta el 60% dependiendo de la época. El fisco dejará de percibir este año 1.250 millones de quetzales en impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, como consecuencia del contrabando, según un estudio de la firma consultora Central American Business Intelligence, CAVI, representado por la Cámara de Industria de Guatemala. Paulo de León, director del CAVI, refirió que los gravámenes que no llegarán a la superintendencia de administración tributaria provienen de mercadería del contrabando por un valor de entre 27 millardos a 31 millardos de quetzales. Aunque todas las industrias son afectadas, resaltan las de comida, bebidas, medicina y productos de cuidado personal, agregó. Y lo cortamos al 2017 porque ahí es donde empieza el quiebre. Y lo que asumimos es que la tendencia debería seguir igual, como está creciendo la economía, pero la recaudación se cayó, entonces se genera una brecha. Así es como hacen los chequeos las agencias de recaudación en todo el mundo, es que siguen una variable macro y si la recaudación va por otro lado es que hay una fuga. Entonces eso es lo que detectamos aquí. Hay una tendencia que se rompió en la recaudación efectiva, más no en el PIB porque el PIB ha seguido creciendo. De esa cuenta, en las próximas semanas la Cámara de Industria de Guatemala presentará una campaña de comunicación para sensibilizar sobre los riesgos del contrabando y sus costos, ya que con estos recursos perdidos, el Estado podría reforzar la atención en salud, educación y otros, dijo Eduardo Girón, presidente de la Cámara. Para Deseate me informó Noé Pérez. Gracias. Gracias. Gracias.